Hola chicos y chicas y venidos un jueves más a su Boy Hunter En el vídeo de hoy y siguiendo con el vídeo que subió mi compañero el lunes Os traigo un recomendado, en esta ocasión para pieles sensibles Así que vamos allá porque tengo unas cuantas cosas que enseñaros Siguiendo los pasos de toda rutina coreana, el primer paso es una doble limpieza Y por eso os voy a enseñar dos limpiadores El primero es el Gentle Black Deep Cleansing Oil de la marca Klairs Es un limpiador en aceite, pero no se siente como si fuese exactamente Por ejemplo aceite de oliva o aceite de gilasol en tu cara Sino que es mucho más ligero, no tan oleoso por así decirlo Y básicamente este tipo de aceites te echas uno o dos pumps en la mano Frotas las manos, te lo frotas por la cara, después coges un poco de agua Y frotas el agua con el aceite El aceite se emulsiona, es decir, se vuelve como una especie de leche limpiadora o emulsión limpiadora Volvemos a frotar y eso retira absolutamente todo el maquillaje Después nos sacaremos y ya está Un punto a favor de este limpiador es que además de ser muy suave con la piel También ayuda a derretir, por así decirlo, los puntos negros y a cerrar los poros Así que si además de piel sensible tienes problemas de puntos negros, esta es una buena elección El segundo limpiador del que os voy a hablar es el Baking Powder BB Deep Cleansing Foam Como veis el mío ya está bastante gastado porque es uno de mis favoritos Os dejaré por algún lado el tamaño completo Y este limpiador es un limpiador en jabón, hay que hacerlo funcionar con agua Y es de bicarbonato Y aunque huele un poquito a bicarbonato No es un olor excesivo, se va como a los 20 segundos de haber hecho el jabón No es excesivo Hace muchísima espuma, ¿vale? Esa mía es algo que me encanta Y lo mejor es que es muy suave con la piel Pero como lleva el bicarbonato, limpia en profundidad y deja la piel muy suave Está indicado para pieles mixtas Así que si tenéis un poco de grasa en la zona T y ese tipo de cosas Os va a venir muy bien este limpiador Los siguientes productos de los que os voy a hablar y que están en mi saga de recomendados Son los esfoliantes Las pieles esfoliantes tenemos mucho problema con los esfoliantes Así que no os preocupéis porque los dos que os voy a recomendar Son especiales para pieles sensibles El primero está recomendado especialmente para la zona de los puntos negros Y es el Pore Designed Black Head Heating Gel Es de Skin79 No es un esfoliante como tal Es como una especie de gel efecto calor Y la cuestión es que después de lavar tu cara Y esto es lo que nos explica en la página web Tienes que tenerla húmeda, no mojada pero sí húmeda Tienes que coger un poco de este producto y aplicártelo en las zonas que tengas puntos negros Y más solpitas de todo el nariz y en la barbilla Tengo que decir que es muy bueno a la hora de eliminar puntos negros ¿Vale? El efecto que hace en 15 días es impresionante Lo que no me gusta y sugeriría a los señores de Skin79 Es que cambien el olor porque no sé a qué huele Pero huele no precisamente muy bien Y encima es un olor un poquito penetrante Pero si como yo prefieres un producto efectivo aunque no huela demasiado bien Tienes que probarlo porque de verdad es buenísimo El segundo esfoliante del que os quiero hablar es un esfoliante también suave Y es el Latte Art Cappuccino Que es un esfoliante en crema de la marca Tony Moly Este sí huele maravillosamente Huele a café y huele... Huele como a café recién hecho y huele súper bien ¿Vale? Este creo que es... Cuando tengo que usarlo ese día de la semana es como mi momento favorito de la semana Por lo bien que huele Es un esfoliante muy suave Tiene este color marrón pero luego cuando empieza a hacer efecto en la cara se huele blanco Tiene un poquito de efecto calor pero no demasiado como para hacer reacción con la piel El problema es que a diferencia de su compañero de Skin79 del que ya os hablé Este no es específico para poros Es más específico de cara a retirar pieles muertas Así que no es tan bueno como otros si tenéis puntos negros Pero aún así es un buen esfoliante para pieles sensibles Que hace muy bien su trabajo Y de verdad que tiene un olor súper agradable El siguiente paso del que os voy a hablar es la hidratación La hidratación es un punto muy importante Y por esto os voy a hablar de dos cremas hidratantes Las tengo todas aquí Una esencia y una emulsión Y de un contorno de ojos La primera... La primera de tanto de la que os voy a hablar Ha sido mi favorita durante tres años Ella es la Aqua de Nature Republic Tiene una textura muy de gel Pero no cae ni nada Y la verdad que no sé qué huele Huele como una especie de... Una mezcla entre... A mí me refiero un poco al mar y flores Es un poco extraño No soy nada buena describiendo olores Es muy buena para pieles sensibles Ya que tiene una textura gel y es muy suave Además tiene para piel normal, piel seca Y piel con combinación Así que... La de combinación también vale para pieles grasas Así que personalmente os dejo muy recomendada esta crema hidratante La siguiente hidratante de la que os quiero hablar No os voy a hablar de ella como tal Ya que os hablo de ellas mi compañero Rubén Son las hidratantes de 92% 98% de aloe vera Son para todo tipo de pieles Pero funcionan muy bien también para pieles sensibles y pieles grasas Él os enseñó la de... Me parece que el Nature Republic Yo os voy a enseñar la de Skin79 Pero básicamente mismo tipo de bote Mismo tipo de composición Todo muy parecido Como veis son un bote grande El mío está a la mitad Y tienen este tipo de textura gel Un poco extraña Pero se siente muy suave Cuando los pones en la piel Básicamente parecen agua Y a mí esta me gusta mucho Májico muy hidratante Como especie de mascarilla A veces está de estilo sleeping pack Me la pongo de noche Cuando tengo la piel un poco irritada O a modo de mascarilla Cuando me salen brotes de alergia Y son muy buenas para pieles sensibles Siguiendo con la línea de hidratación Os quiero enseñar dos productos De la línea Moistful Collagen De Jutthouse El primero es la Essence Me gusta porque tiene una textura Muy ligera Ahí la podéis ver Es muy ligera Se reparte muy bien Y se absorbe súper bien Además es muy suave con la piel sensible Así que si queréis un producto extra de hidratación Porque tenéis la piel seca Pero a la vez la tenéis sensible Tanto esta esencia de la colección Moistful Collagen De Jutthouse Como la emulsión Que es de la misma línea Aquí veis la emulsión La emulsión tiene una textura mucho más densa Os va a encantar Porque de verdad hidratan súper bien Yo la uso sobre todo para la zona de la frente Que es más seca Se murió Y esta sí es muy densa Es bastante hidratante Pero personalmente me encantan Así que si tenéis la piel seca y sensible Ya sabéis que podéis comprar Los siguientes productos De los que os voy a hablar Son también de hidratación Hidratación de ojos Hidratación de labios Respecto a los ojos Es muy importante hidratarlos Primero para prevenir marcas de expresión Y si ya tenemos marcas de expresión Para prevenir que se sigan multiplicando Y personalmente a mí Tanto para hidratar los ojos En prevención de las marcas de expresión Como para relajarlos cuando los tengo cansados Me gusta mucho la Ice Cream Efecto frío de Jutthouse Nada, es este típico Si me dejas sacarlo Ahora Es este típico tubito Color verde Transparente Pero Aparte de ese efecto fresco Más efecto frío Si como yo lo tienes en la nevera Deja una sensación muy hidratante Y lo mejor de todo Es que no es húmedo Sino que es hidratante Pero Como con efecto mate Así que no tienes por qué andar En plan así Esperando a que te seque los ojos Que no solamente es lo que yo Y el último producto Del que os quiero hablar de hidratación Es la famosa Cereza de Tony Moly Es un bálsamo De labios Con un color Así un poco más rosa Es muy sutil Vale Es muy sutil Si tienes los labios Como yo Bastante pigmentados Apenas se nota Pero Un punto a favor De este bálsamo Que yo no me lo esperaba Es que es muy hidratante Me encantan Los suaves y hidratados Que quedan los labios Después de usar este producto Este que ya sabéis Y Finalmente Como no Lo último De lo que os quiero hablar Son las mascarillas 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 No me voy a enrollar mucho Con ellas Porque podría estar Todo el santo día Hablando de mascarillas Así que simplemente Os las voy a enseñar Y Poco más La primera de la que os voy a hablar Es una mascarilla de tres pasos Es la Pink Nose Clear De Holika Holika De esta no me voy a enrollar mucho Porque Os vamos a hablar de ella en el blog En el potirreto Así que Pasaos por ella la semana que viene Y Sabréis más de este producto Otra mascarilla Que me encanta Y es genial Para pieles sensibles Es la mascarilla De pepino De It's Real Squeeze Mask De Indies Free Todo lo que sea verde Tanto para pieles grasas Como para pieles sensibles Es muy bueno Y el pepino además Es muy calmante Para la piel La T3 Mask De Tude House También muy buena Muy calmante Sobre todo si tenéis Piel con combinación O grasa y sensible Es excelente Una mascarilla Purificante para la piel Y que además Calma las pieles sensibles Es la mascarilla de rock De Tude House A mi me tiene enamoradísima Me viene muy empapada El producto El producto es muy denso Y eso Que me tiene enamorada Para las pieles sensibles Que además tengáis problemas De acné La AC Clinic Intense De Tude House Os va a encantar No solo calma La rojez De los puntos blancos Y calma la rojez natural De la piel Sino que además Es antibacteriana Así que Es perfecta Para combatir Esos brotes de acné O las pieles Con tendencia acnéica A los que tengáis La piel sensible Y además Grasa O en combinación Os va a encantar Las mascarillas De Té verde Tanto de Tude House Como de cualquier otra casa En mi caso Esta es de Tude House Ya que el Té verde No solo calma La piel enrojecida Sino que además Proporciona una hidratación Muy controlada Muy balanceada Especial para pieles grasas Y además Ilumina la piel Así que Que más podemos pedir Y sabemos que el Té verde Es maravilloso Una mascarilla Que es genial Y siguiendo con el tema Del aloe Es la It's Real Squeeze Mask De aloe De Innisfree también En general Creo que Todos en el grupo De Subway Hunter Estamos enamorados De las mascarillas De Innisfree Nos han ganado Con las mascarillas Y pues Lo de siempre El aloe Es hidratante Es calmante Como todo lo verde Genial para pieles Grasas Y sensibles El aloe También es bueno Para pieles secas Así que Estos grandes beneficios De la cosmética natural Y por último Pero no menos importante Os voy a hablar Muy por alto Ya que también Va a salir en un potirreto De lo mucho que nos gusta La Pandas Dream Eye Patch De Toni Molly De nuevo Esto va para los ojos Que son cansados Y que además Son sensibles Tiene un efecto Muy calmante Muy relajante Pero Solo sabéis que me encanta Como sonar un potirreto Ya os hablaremos De ella más en profundidad Y bueno chicos y chicas Esto ha sido todo Por este vídeo En el canal De Subway Hunter Espero que os haya gustado No os olvidéis De darle manita arriba Si ha sido así Y si tenéis cualquier duda No olvidéis Dejarnos vuestra pregunta A la caja de comentarios Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Y nos vemos la semana que viene Chao chao ¿Vas que los corajos Se complican dando con los nombres?